No les llores en la comba ya no escuchan Y las flores no las pueden recibir Cuando quieras dar amor siempre hazlo en vida Y tu gente se podrá sentirse bien No le niegues a Dios Padre por su muerte Cuanto tiempo lo cantuvo junto a ti Pero no tuviste tiempo para ello Y a mí te duele que tuviera que partir Lleva flores a tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Y a los muertos que no pueden disfrutar Nunca cambies a mi Dios por el dinero Porque quieras una herencia cosechar Siempre ofrece un corazón que sea sincero Y mi Cristo te dará felicidad Para brindarles una muestra de cariño Los que viven te lo van a recibir Las acciones más bonitas de la vida Se disfrutan mucho antes de partir Lleva flores a tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Las muertos no pueden disfrutar Hazlo en vida, hazlo en vida Bendiciones